Música Yo agradezco al señor alcalde por apoyarnos en esta feria, que año tras año siempre va mejorando, que somos nosotros, para mejorar cada año con mucho cariño. Muy felices de haber participado en esta feria, gracias a nuestro alcalde Nelson Kakinate, que realmente nos ha atendido con mucho gusto, nos ha apoyado en todo, su organización muy buena. Música Música Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirua, gestión ingeniero Nelson Kakinate. Música